Hay disposición de parte y parte, Carlos nos manifestó que quiere vender, ahorita lo que estamos finiquitando es lo del precio del equipo y bueno, tú sabes que eso siempre es un tomo y dame, porque no es fácil adquirir un equipo de cualquier deporte, pero bueno, esperemos que todo salga bien. No me gusta adelantarme a los acontecimientos, ahorita estamos pensando en adquirir al equipo y ya después de ahí empezar a trabajar, una cosa sí puede tener cierta, vamos a tratar de hacer lo mejor para tener un equipo competitivo, ya que es una liga sumamente exigente, pero bueno, ya eso es parte del gerente, del entrenador y de la gente que va a estar vinculada en esa parte de la logística. Yo creo que las declaraciones de Luis fueron bien fuertes, fueron declaraciones donde le mandó un mensaje directo a la gerencia, ellos están aparentemente 95% de que pueden comprar a Guaros de Lara, mira, Barquisimeto para mí siempre es sumamente especial, Barquisimeto fue el primer ciudad donde yo vine a Venezuela, la que me dio la oportunidad y yo se lo tengo que agradecer a Carlos García, o sea, Carlos García para mí es una persona a la cual yo respeto y admiro mucho y pues a Luis hemos hecho una excelente relación y hacer ese tipo de declaraciones y yo escucharlas, pues mira, le brinda más confianza a uno, le brinda más responsabilidad, más seriedad y ante eso, pues mira cómo da la vuelta del mundo, 2008, 2006, 2009 estaba en Guaros, mira dónde estoy en el día de hoy, no sabemos cómo está en el 2012, aparentemente puedo estar aquí, pues verdaderamente eso es, como decimos nosotros, eso es parapelo, eso es de muchos sentimientos. Y verdaderamente pues terminó un año muy bueno, terminó un año muy bueno a nivel de la Liga Nacional, un subcampeonato, venir a esta fundación, ahora pues pasarla pues chévere con la familia, tener el calorcito humano, recargar energía y empezar el 2012 con la misma energía y con más fuerza para que el 2012 sea igual de exitoso y que Dios me siga dando esa bendición y esa salud para seguir hacia adelante.